Hey que onda bienvenidos a otro video aquí en mi canal Y por fin después de muchísimos años sin subir un unboxing aquí en el canal Por fin ya regresan y esta vez comenzaremos con la película del Steelbook Spider-Man Homecoming o de regreso a casa aquí en Latinoamérica Y antes de comenzar a mostrarles los detalles de esta edición En un principio tenía contemplado solamente comprar la edición normal El del estuche azul Pero pues esta edición la encontré muy barata en Amazon en las ofertas del buen fin Y por eso es que decidí comprarme este Steelbook Y la verdad es que creo que conviene mucho Ya que pues incluye un cómic Y la verdad pues eso me agradó Y aparte de que el diseño, el arte está genial Así que bueno, primero vamos a ver los detalles así Lo que continúa aquí para ya después retirarle el plástico Aquí podemos ver que incluye el Blu-ray más un disco de bonus Aquí podemos ver pues el arte que está la verdad genial Que es alusivo al cómic Ahí podemos ver unos stickers Increíbles descuentos de Sony Spider-Man Homecoming Aquí en el lomo podemos ver el título de Spider-Man Columbia Pictures Y aquí podemos ver esta imagen Y una breve simnosis de la película Aquí vemos lo que contiene del material adicional Ahí está Y aquí podemos ver los respectivos audios y subtítulos que contiene esta edición Y también podemos ver que el material extra incluye subtítulos al español Inglés, mandarín, tailandés, coreano Y la duración de la película es de 133 minutos La verdad es que a mí me gustó mucho esta película Esta versión me agradó bastante Aquí podemos ver los respectivos créditos Creo que nos alcanzan a ver un poco Ahí están Podemos ver los respectivos logos Que la verdad me llamó mucho la atención Ya que es ABC O sea que quiere decir que se puede reproducir en todo el mundo Que es multiregión Pues bueno, ahora sí vamos a retirarle el plástico Ya le retiré el plástico Y ahora vamos a quitarle este cartón Que la verdad es un poco tedioso de retirar Hijo, ahí se le arrancó un pedazo La verdad es que está muy pegado Uy, ahora ya está genial la contraportada Ahí está, después de mil años Ya le pude quitar el cartón Y ahí está Podemos ver pues la portada Y la verdad es que me pareció genial Está increíble Ahí está el lomo La contraportada del buitre y Spiderman Con su primer traje Ahí está Y bueno, vamos a ver lo que contiene Wow Bueno, aquí podemos ver algunos proyectos Aquí podemos ver esto que dice Desarrolla tus habilidades de superhéroe Y demuestra que puede ser el mejor En Job Inc Job Inc Y bueno, estas promociones De descuentos de Sony Y aquí podemos ver pues el cómic Que dice Spiderman Home Comic Ahí podemos ver que dice uno Y prácticamente esto todo está en inglés Ahí está Ahí lo pueden ver Y solamente son unas cuantas páginas La verdad creo que pues es un genial detalle La verdad lo hace único Y original esta edición de Steelbook Y bueno, ya aquí podemos ver los discos Aquí podemos ver el disco de la película De la máscara de Spiderman Y el disco del bonus Pues bueno, este sería el quinto Steelbook Que tengo en mi colección Contando con el de Animales Fantásticos Que esperen también pronto el unboxing También hay algo que quiero mencionar Y es que la verdad me sorprendió mucho Amazon Ya que pedí este El de Animales Fantásticos Y el Funko Pop Que les mostré Hace una semana Y la caja venía Con una etiqueta Que decía frágil La verdad es que se reconoce Mucho el esfuerzo Al enviar estas cosas a Amazon Para que el producto llegue bien Y nada de golpeado Y pues sí Está muy bien todo Y eso sería todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Este video Unboxing De la película Spiderman Home Comic No olviden suscribirse A mi canal Para más videos Y seguirme en mis redes sociales Que también están A por si en la pantalla Nos vemos en la próxima En el siguiente video Adiós Adiós